Traigamos a la chica más caliente que el sol Ella es caliente como el picante En la noche ella solo quiere un levante Que le cante, que le aguante Y en la cama que le de su calmante Ella es caliente como el picante En la noche ella solo quiere un levante Que le cante, que le aguante Y en la cama que le de su calmante Yrica que canto viene de planeta Marte Porque los marcianos ya conocen de mi arte A todas las chicas le regalo chocolate Puede ser Johanna o la guía del diarque Que lo que tú quieres que te canto te relate Pluma que yo uso se llama papel mate Cuando yo la beso el corazón como le late Porque quiere que la mate Ella es caliente como el picante En la noche ella solo quiere un levante Que le cante, que la aguante Y en la cama que le de su calmante Ella es caliente como el picante En la noche ella solo quiere un levante Que le cante, que la aguante Y en la cama que le de su calmante Corre pa' la pista pa' que tú la veas Como ella baila, como se menea Parece artista de novela Viene Ricky Martin, la piropea Ella manda flinting, su piquete Ella solo quiere hombre que tenga el billete Mírale la espalda, tiene un paquete Que parece un filete Que al baila, quiero ver tu cuerpo Quiero ver tu cintura y tu movimiento Que al baila, quiero ver tu cuerpo Ese movimiento me tiene loco Que al baila, quiero ver tu cuerpo Quiero ver tu cintura y tu movimiento Y al bailar, quiero ver tu cuerpo, ese movimiento me tiene loco Ella es caliente, como el picante, en la noche ella solo quiere un levante Que le cante, que le aguante, y en la cama que le de su calmante Ella es caliente, como el picante, en la noche ella solo quiere un levante Que le cante, que le aguante, y en la cama que le de su calmante Gracias.